Una verdadera fiesta, sabemos que estamos superando los mil socios, muy contentos, entregando premios, muchas menciones, fue un año muy positivo en todos los deportes, básquet, fútbol, muchas categorías campeonas, natación también, participaron en un torneo muy importante en San Miguel, también salieron campeones los pibes. Bien, bien, muy positivo el año, muy positivo el año. Cada deportista se llevó una medalla del club, ¿no? Cada deportista se llevó una medalla y alguna mención especial que, bueno, los profes saben a quién y cómo le correspondían. Bien, hubo reconocimiento para las distintas disciplinas. Hubo reconocimiento para las distintas disciplinas, también tenemos que destacar que hubo un reconocimiento para el club en sí, de parte de Cilsa, agradecemos a Cilsa, son chicos diferenciados y trabajaron con nosotros todo el año, nosotros prestamos el predio, ellos nos ayudaron con un montón de movilidad y silla de ruedas para los partidos, bueno, fue un trabajo mutuo y sí, reconocimiento para todos. La presentación de la Fundación de Cilsa le vamos a entregar este humilde obsequio para que lo puedan, digamos, tener como representación a la inclusión, ¿sí? A la inclusión de los chicos de los capacidades diferentes. Muy contentos. También sirvió para mostrar los trofeos, ¿no? De las distintas disciplinas, tanto el fútbol, el básquet, cada una tenía su trofeo para demostrar en las categorías y orgullosos la mostraban en el escenario, ¿no? Muy contento con los trofeos y, por ejemplo, básquet salió campeón provincial, tres categorías, fue un año positivísimo para nosotros, muy, muy contentos. Y, bueno, en fútbol también la Liga Escobarense, la Sub-17 salió campeona de punta a punta. También los chicos, perdón, también los chicos contentísimos con los trofeos. ¿La familia acompañó también? Algunos con su reposera, alguna gaseosa, también algo de picnic hubo aquí, ¿no? Además de la celebración. Fue una tarde muy linda, sí, la familia acompañó, trajeron para compartir, nosotros, el club ayudó con bebidas, y, bueno, sí, una tarde, familia, tranquilo, socios del club, gente que pertenece acá, y, bueno, y ahí está, se ve. Detrás de lo que es la celebración vemos la pileta histórica de la Ciudad Deportiva. ¿Ya está casi lista o se ha inaugurado pronto, no? La pileta abre el 24, ya inauguró con la colonia, ya empezó la colonia el día 19, que tengo que decir que triplicó la cantidad de chicos que tuvimos el año pasado, muy bien la colonia, y, bueno, y sí, la pileta abre el 24 y inauguramos ya para el público. Bueno, hablando de colonia, está abierta y con muchos chicos, por lo que decías, tanto para ahora como para el verano que se viene y, sobre todo, se carga en enero y febrero. En la colonia muchísimos chicos y, bueno, contentísimos porque, bueno, en lo que fue diciembre, que son 15 días de diciembre, superó tres veces a lo que había sido el año pasado, y enero, bueno, ya venimos superando los 165 chicos, más o menos. Estábamos muy contentos, vamos a ver cómo termina los últimos días de febrero, pero, bueno, empieza a mermar todo, porque empiezan las clases, todo, pero bien, bien. Para lo que la colonia trae mucho la pileta, pero hay otras cosas para disfrutar, como la cancha de beach ball y muchas actividades que se han agregado aquí en la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva, en realidad, en todo el club, el club no para, hace dos años que no para en enero y en febrero, tanto básquet, que vienen a hacer al aire libre, como beach ball, la pileta, fútbol, siguen todas las categorías. Hay chicos que se van de vacaciones, sí, merma un poquito, pero la actividad continúa para los chicos que están acá y pertenecen al club, ¿no? Tienen la pileta, un poco de fútbol, beach ball, y pileta, básquet, pileta. Así que es para compartir, es para pasar el día con familia. De nada, Javi. Gracias, igualmente. Muy bien, Pablo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chau!